¿Quieres tener tu auto limpio y radiante? Multiservicios Bambam Ofrece los servicios de lavado, pulverizado y engrasado También cochera a las 24 horas Y si tienes un compromiso, choperes de reemplazo Multiservicios Bambam Ubícanos en Luis Mazaro, 154 Referencia a la espalda de Plaza Bea O también por la Panamericana frente al Soyuz Multiservicios Bambam Es tu solución Contáctanos al número 056-77-3064 Celular 956-78-8233 O al Nexter 615-5389 No busques más Multiservicios Bambam